Os mostramos FED y Meknes, dos ciudades marroquíes, patrimonios de la humanidad, que nos cautivaron. Estamos viendo una panorámica de la ciudad de FED y de la Medina. FED tiene 320 barrios y cada uno de ellos cuenta con madrasa, la escuela coránica, fuente de agua y horno de pan. Nos encontramos en la ciudad de FED y estamos ahora mismo en una fábrica donde se realizan los famosos mosaicos de FED. Fijaros, es realmente laborioso colorear toda la cerámica y todo el mosaico. Se hace a mano y se va pintando un poquito a poco. Luego a veces no entendemos el precio de las cosas, pero viéndolo, la verdad es un trabajo más rico. Rodando sin dificultad, llegamos a la zona de los curtidores de pieles. El olor es intenso, tanto como el trabajo que desarrollan allá. Aunque lo más duro estaba por llegar. Gracias al esfuerzo de dos personas que me suben infinidad de escaleras, llegamos a una zona privilegiada y turística para ver a los curtidores. Muy emocionado por cumplir un sueño y con un gran respeto hacia unos trabajadores que no suelen superar la media de 50 años. Estamos yendo por la Medina y por los zocos de FED, que son además patrimonio de la humanidad. Y os aseguro que es uno de los espectáculos más alucinantes y más interesantes que os podéis imaginar. A ratos es complicado con la silla de ruedas, pero al final, gracias a la ayuda de toda esta buena gente y de estos amigos que vamos juntos, estamos disfrutando de unas vacaciones inolvidables. Estamos en Meknes, en la capital bereber de Marruecos. Y esto es un ríad, el ríad Tor. No es accesible, pero os aseguro que merece la pena un esfuerzo para estar entre estas paredes con tanta historia y con tanta belleza. Hemos llegado a Meknes, patrimonio de la humanidad, la Medina y el zocos. Y estamos en la gran plaza de la Medina de Meknes. Como en Yemah el-Hanah, su hermana mayor, podremos disfrutar de los encantadores de serpientes, contadores de historias, disfrutar con los humeantes puestos de carne o saborear un fantástico quefta al son de los cimbales bereber con un temor humo. Esto es Meknes, la capital bereber de Marruecos. Buena maravilla.